¿Cómo os animo yo a celebrar la fiesta, pero de manera responsable? ¿A bailar un chotis que se supone que es agarrado con distancia de seguridad? ¿A ver venas telemáticas? ¿Y a que si queréis hacer un botellón, que sea de hidroalcohólico en mascarillas? Pues sí, es verdad que estamos hartos de todo esto, pero hemos demostrado que se puede. Que nos venimos arriba con las adversidades y que el ciudadano medio es responsable y solidario. Aunque a veces podamos ver en las noticias auténticos rebaños de ovejas negras descerebradas comportándose como hooligans de tercera. Estamos en la recta final, no vayamos a cagar la hora. Arrancan las fiestas de San Isidro con este madrileño de carabanchel y gran sentido del humor como pregonero. Fui el segundo niño que nació en La Paz. Santiago Segura se subió ayer al balcón para homenajear a Madrid y a sus héroes particulares. Son nuestros sanitarios, cuerpo de bomberos, policías, servidores públicos, que cada día a las 8 os aplaudíamos desde el balcón. Y yo que ahora estoy en este balcón, aunque no son las 8, os sigo aplaudiendo desde el pregón. Todos en la Plaza de la Villa, cerca de un centenar, sentados con distancia y mascarilla. La pandemia manda. Ratificante, ¿no? Ratificante. Volverán a ser unas fiestas atípicas. Y como no se ve alegría, ¿qué vas a ir a salir? El mantón sí le tengo. Y el clavel cuando vaya al mercado. Este año cambiamos las verbenas y la pradera por los conciertos con aforo limitado. Que mucha gente que se sigue contagiando todavía. Y que si queremos salir de esta, necesitamos el compromiso de todo el mundo. Este dispositivo policial no servirá para mucho si los madrileños no asumen que todavía seguimos en pandemia. Se trata de disfrutar, pero con prudencia.